¡Mondongo! Ahí estaría el guión, ¿vale? Por ahí estaría el nombre Donde estoy haciendo zoom Y hoy sacaron lo que es este Vegeta Con lo que es el 34 guión Que básicamente chicos, sabiendo muy fácil Si esa es la página de Dragon Ball Z Space Time Pues pueden ir a lo que es los personajes Y pues los últimos personajes que tenemos chicos Son el Goku Blue, ¿vale? Y lo que es el Hit Y esos tienen el DBL 33 Y pues básicamente los otros tienen el DBL 34 La pista tiene el DBL 34 A lo que se refiere fácilmente Que son personajes que vaya Son del siguiente banner Y van a ser sumoneables Como saben, también hicimos este evento Del Just Try To Pass Me Que significa que habrá un nuevo Step Up Banner Vamos a Sumo Ticket Y como aquí tenemos estos dos tickets Que nos garantizan lo que son Personajes Sparking del próximo banner Que bueno, literalmente Pues a mí siempre me salen Shin Shenron aquí Y pues bueno Ya sin atraer un nuevo Shin Shenron Pues que me salga con estos tickets Porque literal Todos los tickets que le he tirado a este banner De los tickets misteriosos Me sale Shin Shenron Así que me parece espectacular Así que como saben chicos Se vendrá un personaje de Legends Limited Esto será un pequeño baiteo Vale, a lo mejor un gran baiteo Antes del gran aniversario Así que ya saben chicos Pueden hacerse miembros Si quieren aparecer en los siguientes videos Y todo eso Así que Voy a mandarle un saludo a Sonic Boy Y Cristian Salinas Y también a Vicente Sebastián Así que ya saben que si quieren hacer saludos Pues hacen miembros y todo eso Y si no pueden Pues me ayudan con una gran suscripción Y like Sobre todo el like Chicos Así que bueno gente Vamos a comenzar con las teorías locas Evidentemente Y bueno Se dice que Se viene ya a Gogeta Se lo confirma mucho Posiblemente chicos Dependiendo de la siguiente imagen Determinará Si es Gogeta O si es Goku Super Saiyan Digo Goku Genki Dama Universal Perdón Estoy medio Medio freaky aquí Así que bueno gente Se supone que el día lunes Tendríamos una tercera imagen Donde nos daría El guión 02S O 03S Bueno Esta imagen que están viendo aquí Lo determinará mañana Pero igual Pues no dice mucho Básicamente el siguiente banner Que nos van a decir Este martes Va a ser DGT Pero yo creo que Dependiendo de la imagen Si es un Goku Super Saiyan Significa que podría ser un Gogeta Pero si es este Goku Que ven aquí Lo más posible Es que Vayan a sacar un Goku Genki Dama Y bueno Acá viene ahora mi teoría chicos Que vamos a tener Un Legendary Finish Escuchen bien Vale Escuchen bastante bien Un Goku Legendary Finish Resucitable Vale Y me dirán algunos Que Que estás diciendo Código Papas Que te inhalas Yo quiero un poco Y pues si chicos Esa sería mi teoría Los demás Vale chicos Los básicos Dicen que Gogeta Super Saiyan 4 Fla 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 Pero yo opino Que podrían meter A un Goku Genki Dama Resucitable Vale Y como me dirán Algunos Que Bueno será un Goku Normal Vale Como este Sin la camisa Evidentemente Como saben Omega Serrón Ataca su poder Más máximo A este Goku Y lo deja Knockout Vale Pues esto mismo Podría pasar Básicamente Para no repetir La misma mecánica Del Super Saiyan 3 Que pues básicamente Es una Genki Dama También Pues para no hacerla Igual Yo creo que Los chicos De Dragon Ball Legend Dijeron que No quieren hacer Un copypega Del Super Saiyan 3 LF Y quisieron hacer Algo diferente Y pues por esto Chicos yo creo Que sería La nueva mecánica Que sería Un personaje Que al ser Eliminado Tiraría su Máximo poder Esto es lo que Yo pienso Vale Esto es lo que Yo pienso Entonces cuando Derroten a este Goku GT Legendary Finish Lo que va a pasar Es que va a empezar A ser una Genki Dama Y Mandársela A su oponente Dependiendo Si es el último Personaje Que hagamos Pues supongo Que nos iríamos A las espaldas De Shenron Como es Al final De Dragon Ball GT Pero bueno Chicos Esa es mi teoría Que piensan Ustedes A mi Pues yo creo Que podría ser Perfectamente Eso O pues El Gogeta Vaya Así que También podrían ser Ambos chicos Ambos personajes Pero me gustaría Pero me gustaría Más la idea Del personaje Este De Lo que te digo Que es un Goku GT Resucitable Y bueno Al lanzar su ataque Podríamos decir Que quedamos Con un poco De vida Para dar Un poco Más De pelea Pero Si es el Último Personaje Le haríamos Legendary Finish Eso es lo que Yo pienso O sea Por ejemplo Nos hace un Rissing Cambiamos a este Personaje Y él tiene El último Personaje Que digamos Que es un Shinshenron Vale Entonces Nos hace un Rissing Cambiamos a este Goku No lo elimina Pero nosotros Hacemos lo que Es la Genkidama Y lo derrotamos Y quedamos Con un poco De vida O Directamente Hacer el Legendary Finish Así que Bueno gente Esto También podría ser Considerado Como nueva Mecánica O es Diferente De lo Unusual Te diría Ese mensaje Y bueno Gente La siguiente De opción Sería Pues Lo básico Del Gogeta Super Saiyan 4 Que bueno A mi parecer Yo diría Que Es demasiado Pronto Pues bueno Si Ya saben Según Para nosotros Sería para el Tercer aniversario Pero si lo quieren sacar Antes Sería una movida Bastante Extraña Pero yo diría Que también Está bien Tampoco es que Me importe Mucho Gogeta Y así Trarnos un Personaje Rarísimo Porque Literal Nosotros Nos esperamos El Gogeta SS4 Para aniversario Así que Si lo hacen Antes Eso me parece Bastante Brutal Mucho Stunks Bastante Marketing Pero bueno Chicos Si mañana Sacan El personaje Este personaje Vale Nos confirmaría Que sería Gogeta Super Saiyan 4 Así que Yo diría Chicos Que la nueva La nueva mecánica Sería la fusión Sería la fusión Seríamos con Vegeta O Goku Sobre todo Goku Y al Primero La main O a lo mejor Nos introducen Un nuevo botón Para hacer la fusión Pues Podríamos Hacerla Esa sería Mi teoría Vale O también Un botón De cambio Para cambiar A Vegeta O a Goku Si estamos Primero con Vegeta Así que Esas serían Mis teorías Chicos Díganme Que opinan Según lo que digan Mañana Vale Si es este Goku Es el Goku Genkidama Que yo diría Que sería Resucitable Y lanzaría Un LF Vale O la Genkidama O sea Apenas lo derrotamos Lanzaría Una Genkidama Que estaría Bastante potente Eso Y bueno gente Vamos a terminar Con los Summons Básicamente Eso sería todo Espero apoyen Esta idea Dejen su like Suscripción Y todo lo que quieran Así que bueno gente Pues Esperar el martes Vamos a ver Si es lo que yo digo Espero que sea Algo así Porque yo creo Que estaría Bastante bien Dejémoslo ahí O sea Es una mecánica Que toca pensar Mucho en el PvP Ya que claro Tú derrotas Un personaje Y te hace más daño Eso está Muy potente Así que bueno Vamos a ver Que tenemos más Por aquí Para tirar Yo creo que chicos Podemos skipear A todo esto Como iba diciendo No hay nada Que interese Y la verdad Si te soy sincero No hay nada Que interese Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Denle like Si es así Y nos vemos En el siguiente video Con más ¡Suscríbete al canal!